Por séptimo año consecutivo, Fundación TCS llevó a cabo la gala de premiación Salvadoreños Comprometidos 2019, campaña con la que busca reconocer la labor altruista de ciudadanos que de manera desinteresada trabajan en sus comunidades para mejorar la vida de otras personas. Para Fundación TCS un gran orgullo, pues son siete años ya de salvadoreños comprometidos, de verdad para nosotros cada vez, o por lo menos para mí, cada vez que vengo a este programa me impresiona, me impresiona ver a cada uno de nuestros finalistas, ver las historias, ver cómo ellos de verdad entregan su tiempo, su amor, su dedicación a sus obras. La presidenta de la Fundación TCS, Ana María Sersky de Gadala María, habló de la importancia de visibilizar a las personas que hacen una labor solidaria día a día en favor de los más necesitados. Agradecemos que nos permitan contar sus historias, estamos profundamente agradecidos y queremos decirles que para los medios de comunicación, pequeños, grandes, medianos, no importa, para todos los medios de comunicación es una responsabilidad, es un deber contar estas cosas buenas que suceden en nuestro país, que no pase desapercibido, que todo el mundo se entere, que retumbe todo lo bueno que pasa en El Salvador. Fueron cinco salvadoreños comprometidos los finalistas, que trabajan en diferentes áreas como deporte, educación, alimentación, entre otros. El salvadoreño comprometido 2019 es... ¡Joel Ismar Lozano! Fue así, como Joel Ismar Lozano, ayuda a jóvenes a través del deporte, específicamente el básquetbol femenino en el municipio de San Sebastián, San Vicente. Fue reconocido como el salvadoreño comprometido 2019. Gracias a Fundación TCS por habernos dado la oportunidad de tomar a bien nuestro proyecto. Está ayudando a más de 110 niñas en San Sebastián, en nuestra linda ciudad, y qué bueno que a través de estos programas nosotros podemos dar a conocer cosas buenas que se están desarrollando en nuestro país. Muy contentísimo este premio, pues es para toda la gente que confió en nosotros, a la gente que votó por nosotros, a la gente que dio su voto día a día, y inalcanzablemente, entonces nosotros estamos orgullosísimos con todas las personas. Los demás finalistas también serán apoyados por los patrocinadores del programa, para fortalecer el trabajo que realizan en sus comunidades. William Chanta, TCS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!